Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron en secreto este miércoles en Moncloa para ver cómo sacar adelante los presupuestos, a pesar de la baja paternal del secretario general de Podemos. Es que una persona cuando está de permiso de maternidad o de paternidad no la se la traga la tierra, sigue viviendo, sigue participando de la vida política de su país. Ha trascendido ese encuentro mientras la oposición en bloque registra sus enmiendas a la totalidad contra las cuentas. Estos presupuestos son una gran mentira, son los presupuestos fake. Los presupuestos fake de un presidente fake. También están en el Congreso de la polémica por el relator. Más voces en el PSOE critican que se trate la crisis catalana en una mesa de partidos. Si el Parlamento no es el ámbito, ya podemos ir mirando qué nos pasa. El mediador y el relator entre Sánchez y los españoles son las urnas. El PP insiste en su mensaje, mientras llega otro sorprendente de la Generalitat de Cataluña. Vamos a añorar y añoramos a Rajoy, que es un estadista, frente a Pablo Casado, que se ha subido al monte. Esa España de los balcones tiene esa necesidad de decir al Gobierno hasta aquí hemos llegado, convoque elecciones. Se ha confirmado que todos los presidentes regionales del PP acudirán a la manifestación del domingo, incluidos Feijó y Moreno Bonilla. ¡Gracias! ¡Gracias!